Antonio, hablamos de los electrodomésticos que más consumen. Primero quiero saber, en una clasificación energética, ¿cómo funciona? Bueno, pues el máximo que hay en cuanto a clasificación energética, que se refiere al mínimo consumo, pues empieza desde el A3+, y luego bajando a A2+, A+. Lógicamente los A3+, son bastante más caros, porque son los que menos consumen. ¿Y el consumidor se fija en esa clasificación? Sí, cada vez más, cada vez más. Me dices que la vitrocerámica es el electrodoméstico que más consume. Uno de los que más consume, sí. ¿Pero qué diferencia hay entre la vitrocerámica normal y la de inducción? Bueno, pues la vitrocerámica, lógicamente, tiene una resistencia bajo, que calienta el cristal, el cristal el recipiente, y el recipiente lo que hay en él. En la inducción directamente se calientan, son ondas imantadas, y lo que hace es captar esas ondas y se calienta directamente. Entonces es el doble de rápido, con lo cual está menos tiempo consumiendo. ¿Las lavadoras consumen tanto como pensamos? ¿O ha evolucionado mucho? Es el electrodoméstico posiblemente que ya más ha evolucionado, porque de hecho todas, ya prácticamente la totalidad de las lavadoras son A3+, o sea, tienen el mínimo consumo. Bueno, ahora tienes programas económicos, lo que pasa es que la gente no los utiliza mucho porque se alargan mucho en el tiempo. ¿Y ahorraríamos? Sí, sí, ahorraríamos. Eso es como si tú tienes un vehículo y vas a muy poca velocidad de aquí a Madrid, pues vas a ahorrar en gasolina. Antonio, llegamos a los frigoríficos. Un electrodoméstico que está en marcha todo el día. ¿Consumen mucho? Bueno, ya ves que todo suena A+, o A2+, realmente consumir, pues cada vez lógicamente consumen menos, pero como verás A3+, hay pocos porque la diferencia de precio es importante. ¿Qué temperatura es recomendable para el frigorífico y para el congelador? Bueno, en el frigorífico suele variar entre 4 y 6 grados normalmente, y en el congelador pues recomiendan menos 18. Antonio, ¿y los televisores? Bueno, en consumo pues lógicamente han bajado algo, son todos clase energética A, pero bueno, lo más importante de un televisor es que normalmente no tienen un interruptor de corte de corriente. Y se queda siempre el pilotito encendido. Está el pilotito en standby, el famoso standby, está ahí de continuo. Entonces bueno, no es que consuma muchísimo, pero si tenemos la precaución esa de tener una regleta o ponerle un interruptor previo, pues desconectarlo no está de más. Bueno, ya saben ustedes que dentro de la factura de la luz hay una parte que nos la comemos, sí o sí, enciendan o no enciendan ustedes el botón, pero hay otra en la que podemos jugar, podemos regular, y las nuevas tecnologías se ponen de nuestro lado, son nuestras aliadas. Hay varias aplicaciones que nos van indicando cuáles son los electrodomésticos, cuáles son las horas más caras. Estamos al teléfono con Emilio Ortiz, que es gerente de Kinética Móvil, desarrolladora de la app Voltio, a racha el león. Emilio. Hola, buenas. Bueno, cuéntanos esta aplicación Voltio, ¿para qué sirve? ¿En qué consiste? Bueno, pues Voltio lo que te permite es conocer de una manera sencilla, fácil y visual, el precio del kilovatio hora en una hora concreta o a lo largo del día. También te permite conocer cuáles son las horas más baratas del día para que puedas programar un poco el consumo de los electrodomésticos. O sea, tú le puedes decir, por ejemplo, a ver, quiero poner la secadora, avísame de la hora más barata o cómo va. Es sobre todo a nivel informativo, es decir, nosotros nos dimos cuenta que, sobre todo al principio, el precio del kilovatio hora, cuando se cambió a tarificación horaria, estaba bastante oculto, había que meterse en internet, en alguna página web para consultarlo, en distintos submenús de esa página web, y lo que hicimos es una aplicación muy visual en la que nada más abrirla, que dice, oye, ahora mismo que son las 8 de la tarde, el kilovatio hora cuesta 17 céntimos. Entonces, tiene ese histórico, ¿no?, como parecido a la aplicación del tiempo que traen los móviles, de saber, pues eso, qué temperatura hace, con la aplicación del tiempo sabes qué temperatura hace, si va a llover o si no va a llover, pues con esto igual, ¿sabes?, a manera de referencia, si está caro, si está barato... Claro, porque el precio de la luz lo sabemos con un día de antelación, en la página de la red eléctrica se puede entrar y ahí se comprueba cuáles van a ser los picos, cuándo va a ser la más cara y cuándo va a ser la más barata. Exacto, y entonces, en vez de tener que entrar en la página de la red eléctrica, con el menú y demás, pues en un solo clic, abriendo nuestra app, pues te sale el precio del kilovatio hora. Y luego hay a cada uno que se ponga la alarma cuando quiera. Exacto. Oye, ¿cuáles son los electrodomésticos que más gastan? Porque yo citaba la secadora, pero ¿te consta? Sí, bueno, todos los electrodomésticos que en general tienen una resistencia, sea, por ejemplo, el calentador de agua o el horno, la vitro normal o la secadora, son los que generan calor, suelen consumir bastante, ¿vale? Entonces suelen ser los que más consumen. ¿Qué pasa? Que algunos de ellos se encienden durante poco tiempo, es decir, el horno a la hora lo usas una hora, tal, entonces el coste no suele ser muy alto con respecto... Pero otros como el calentador de agua, que está siempre enchufado, pues está siempre encendiendo, si va apagándose, sí que tiene un coste mayor, porque está 24 horas al día encendido. Y la tele es de las que menos, ¿verdad? La tele puedes dejarla encendida de 7 a 9 cuando quieras. Hoy en día sí, hoy en día las teles consumen muy poquito, las teles LED, tal, tienen un consumo bastante bajo en vatios. Te pueden consumir una tele normal, como consumía una de las bombillas de estas antiguas, mejor 60 vatios, 100 vatios.